...cuentra bajo la lupa de la justicia tras la decisión de desvincular a los menores del crimen de Agustín Agustos. Y claro, es un día clave en cuanto a este tema y a tratar de, por un carril paralelo, porque la resolución va por otro lado, saber qué pasó en esas primeras horas y por qué en principio se detuvieron a tres menores que finalmente no tenían nada que ver. Y quien en principio aparecía como un funcionario eficiente, ahora está sospechado de haber metido la pata o haber hecho algo que no correspondía. Pero desde la sede distrital lo defienden o por lo menos argumentan que no lo hizo, solo que si se equivocó estaba junto a personal de fiscalía. Las autoridades policiales decidieron separar momentáneamente de su cargo al comisario Semino, quien estaba al frente de estos procedimientos policiales de la comisaría sexta. Lo cierto es que algunos trascendidos marcan que habrían actuado de manera inadecuada, tal vez plantado algunas pruebas en contra de estos menores que quedaron detenidos en su momento pero que a los pocos días fueron liberados. Sí, o al menos no ser muy claros en cuanto a las primeras declaraciones que habrían hecho en sede policial los testigos o tratando de direccionar algunos conceptos o por ahí, al ver que estaba todo bastante claro para ellos, cerrar con un monito la primera versión y no indagar un poco más. O sea, cuando aparecieron teóricamente otros testimonios que indicaban que había habido alguien más en la escena del crimen. Claramente los vecinos, recordamos, habían tenido una reacción muy violenta para con estos tres menores detenidos en su momento. Algunos destruyeron sus casas, estigmatizaron también y perjudicaron a estos menores desde el punto de vista emocional, moral. ¿Por qué los condenaron? Después la justicia determinó que estaban libres, pero el daño que se hizo es realmente muy grande. Aquí insistimos, es una cuestión que va de alguna manera paralela a la investigación en sí, que tiene quizás un viso de resolución bastante importante con la acusación sobre Matías Moreno, la fiscalía avanzará por ese lado, la familia entenderá que es alguna situación un poco más certera que en un principio, pero claro, hay que saber por qué pasó lo que pasó, que es esto que mencionábamos. Pero hay inquietud en el barrio, no está muy conforme con todo esto y sobre todo con la situación de inseguridad que se vive allí. Los vecinos de Villarrosa se reunieron ayer con Emiliano Álvarez Porte, secretario de Seguridad del municipio, para plantear estas dudas y esta incertidumbre respecto a la violencia, a las drogas y a los problemas que tiene el barrio. Se le pidió información con respecto a los hechos acaecidos con esta chica y verdaderamente los reclamos que hemos perdido últimamente cuando lo teníamos el año pasado. Una charla muy linda, muy positiva, el secretario se llevó el petitorio y bueno, estamos a la expectativa de ver de lo que va a suceder. Antes teníamos la policía local, teníamos los móviles policiales, estaban instalados ahí en la media once, eso lo hemos perdido, ya sabíamos que iba a ser momentáneo, que iba a ir a otro sector, pero cuando salió ese móvil y la policía local caminando, se perdió mucho acá y avanzó la delincuencia. ¿Cómo tomaron hoy la decisión, lo que se está concretando ahora de apartar a quien estaba a cargo de la comisaría de Villarrosa? Y esperemos que sea positivo, o sea, acá tenemos que colaborar a todo el mundo, la comunidad tiene que colaborar porque si no colaboramos entre nosotros va a pasar lo que sucedió ahora en este momento. ¿Encuentra un punto de quiebre con todos estos hechos de inseguridad de lo que era antes Villarrosa, lo que es ahora? Uno de los factores es la falta de conocimiento, o sea, acá se produce un cambio, en Villarrosa el año pasado se produce un cambio donde se cambia al comisario que teníamos, se cambia al delegado, gente sin experiencia, o sea, no lo queremos responsabilizar a ellos de toda la situación, pero al tener falta de conocimiento y no participar la comunidad con los representantes, calculamos que se produce todo por ese mismo motivo. Para continuar con esta situación, la valoración que se está haciendo de diferentes dependencias sobre lo actual en un principio y el cuestionamiento que por lo menos ya preventivamente se ha cobrado el puesto de él, hasta hace horas nada más, jefe de la Comisaría Sexta, el subcomisario Semino. Esta tarde hubo una declaración, una intervención periodística sobre el jefe distrital que habla de este tema. Allí estuvo Soledad Llobet, que está en el móvil justamente para hablarnos un poco de esta historia. Soledad, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Fer. Así es, nos encontramos puntualmente junto a la seccional de la Comisaría Sexta para hablar sobre esta inminente decisión por parte de la policía de apartar, o al menos relevar de su puesto, a Pablo Semino, quien estaba a cargo de esta seccional, como también estuvo a cargo hasta hace pocas horas en lo vinculado a la causa, por lo menos desde el ámbito policial, del asesinato de Agustina Bustos. ¿Qué es lo que nos dijo Alejandro Barreto, quien es el flamante jefe de la distrital? Bueno, mencionó cómo se está llevando adelante, o al menos lo poco que se sabe respecto a esta investigación en relación al accionar de Semino. Por una parte tenemos que hablar de la intervención de la justicia, es decir, desde la justicia se está investigando a ver si hubo algún acto negligente o si hubo negligencia en el accionar de Semino, mientras que desde Asuntos Internos lo que se inició fue un sumario justamente para poder determinar cómo fue el accionar de Semino, de Pablo Semino. Esta situación, de alguna manera, al momento no se sabe muy bien en relación a si hay más imputados o si hay alguna persona, algún efectivo policial imputado en esta investigación en torno a esta causa que se está abriendo y como decíamos, que tiene intervención tanto de la justicia como de Asuntos Internos de la Policía. Algunos detalles nos brindaba hoy Alejandro Barreto en relación a esto y señaló en relación al relato del propio Semino que lo que él destacó es que en todo momento, en todo accionar estuvo acompañado por el secretario de la Fiscalía. Por ende, hay una persona que acompañó en cada una de la toma de los testimonios, por ende, resulta al menos extraño en una primera instancia que se esté investigando su accionar, siendo que en todo momento estuvo acompañado incluso por gente de la Fiscalía. En el día de la fecha fue efectuado el relevo, el actual titular es el subcomisario Marcelo de la Rosa. Hoy en la mañana el superintendente de Interior Región Sur dispuso esta medida en virtud de que, bueno, a raíz de la investigación por el homicidio de la chica la semana pasada, Augusto, se iniciaron actuaciones en la faz penal para investigar si existió algún tipo de negligencia en el accionar policial y paralelamente un sumario administrativo con intervención de la Auditoría de Asuntos Internos. Para dejar que la investigación sea lo más transparente posible, se tomó esta decisión, apartando del cargo momentáneamente el, como le decía, el subcomisario Semino, quien va a prestar funciones en la departamento de las coronas de Suárez. ¿Cuál es el proceder que se está investigando puntualmente? He tomado conocimiento que hay manifestaciones de testigos, en su momento por ahí no fueron tenidos en cuenta, por lo menos es lo que aseveran ellos y esto sería en principio por ahí lo más grave que tengo entendido que se está investigando. ¿En relación a la versión de Semino, qué es lo que se puede decir? No, el subcomisario Semino hizo, como instructor de la causa en la faz policial, mientras estuvo en su poder, volcó todos los testimonios que habían recogido y bueno, por lo menos manifiesta todo esto también en presencia de una autoridad judicial, había un secretario de la Fiscalía Nº 5, así que bueno, hasta ahí es lo que yo conozco de la causa y lo que puedo comentar. No puedo asegurar esos trascendidos, tampoco puedo descartarlos, por supuesto, son testimonios que fueron recepcionados en sede judicial, por lo tanto no he tenido yo contacto con esta causa en particular, no puedo asegurarlo realmente.